Era más blanda que el agua Era más blanda que el agua blanca Era más fresca que el río Era tan buen flor Y en esa calle destino Calle perdida Lejó piedad y su pepita Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después, semanas, pues Perdí al final dar sin pensamiento Perfume de naranja y de flor Luz esas velas de un amor Que se escaparon por el tiempo después ¿Qué importa de después? Toda mi vida es el ayer Que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardada Como un par de los hijos Que me aprovecho mis manos Que me abran el cho Para dejarme en el pecho En el pecho Dolor Dolor de vieja arboleta Canción de esquina De un brazo ura Un ancorado del olor Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el miedo Después, ¿qué importa de después? Todavía es el ayer que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardada como un pájaro sin luz